Bueno, nos mudamos un segundo para recibir a amigos que vinieron a visitarnos. Andrea Ferreri, que es la Brand Manager de Galletitas Costa, primero nos trajo este regalo. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la visita, porque esta visita tiene sorpresas no solamente para nosotros, sino también para la audiencia. Y por supuesto con esta promo, Bono Star de Galletitas Costa. Andrea, muchas gracias por la visita, bienvenida. Hola, gracias Jorge. Bueno, nosotros en verdad venimos y queremos agradecer a ustedes por el tiempo y espacio que nos dedican. Y comentarles un poquitito acerca de las Galletitas Costa, de lo que se viene, de lo que estamos hace unos meses atrás ya en campaña. Y que estamos continuando, que es presentarle a nuestro influencer en este caso, que es el Mono, nuestro personaje de Galletitas Costa. Es nuestro influencer y esta vez decidimos hacer una campaña que vaya relacionada a su estilo de vida, que él comparta un poco. Y ahí viene con nosotros nuestro buen amigo el Mono, que es grande el Mono. Bueno, y justamente esta promo viene con los paquetes de galletitas y bueno, trae también los regalos que son automáticos. Sí, viene con dos tipos de paquetes de galletitas que se encuentran en el punto de venta en cualquier supermercado y son los paquetes de Fragge y Tuareg. Tenemos los pines, PopSocket y los lentes, todos merchandising de Mono que son premios directos desde el punto de venta. Aparte de eso, Jorge, tenemos premios grandes que son Intento y Hoverboard que son en redes sociales. Y las redes sociales, puedo mencionar de paso, es Mono Star PY en Instagram y Mono Costa en Facebook. Ahí pueden encontrar y bueno, ahora, estos premios directos ya vienen. O sea, en el paquete ya viene el premio directo. Ahora, ¿cómo hacer para ganar los premios más grandes? Todos los lunes se hace una mecánica nueva en las redes sociales. Es obligatorio seguirle a Mono en las redes sociales y ahí te vas a enterar la mecánica. Y cada viernes, hace más de 10 viernes, estamos sorteando todos los viernes un Intento o Hoverboard que vaya tocando. Así que es súper fácil. Mirá vos, así que es justo lo que estaba buscando, Papá Noel, antes de que viene complicado el año. Bueno, entonces nos puede ayudar a nuestro amigo el Mono a tener un Hoverboard o un Nintendo Switch. ¿Cómo rompenla con el Nintendo? Bueno, podés conseguir uno gracias a Mono. Bueno, compran los paquetes de galletitas y seguís, me decías, en Facebook. En Facebook está como Mono Costa y en Instagram Mono Star PY. Bueno, y por supuesto tenemos toda la variedad de galletitas Costa. Tenemos acá Mini Chips, tenemos Tuareg, tenemos Ding Dong, ahí está, tenemos FRAC, ahí está, FRAC clásica. Y por supuesto, ¿dónde está Tuareg? Acá está Tuareg, que es la popular de coco. Bueno, esto está disponible en todos los puntos de venta. En todos los puntos de venta. Los packs están destinados para supermercados, pero las galletitas están todo a nivel país. Bueno, Andrés, aprovechando la gentileza y la presencia de mi buen amigo el Mono, ¿te puedo pedir un favor? ¿Le puedo agarrar a mi amigo el Mono y salimos a regalar cosas a la calle? Sí, claro que sí. ¿Está permitido? Bueno, entonces quienes están escuchando esto, quienes están escuchando esto, en minutitos más voy a salir con mi amigo el Mono, acá frente a la radio, República Argentina y Sousa. Voy a salir y vamos a estar regalando galletitas. Así que ustedes que vengan por acá, pasen, toquen la bocina, hagan algo y nosotros les vamos a estar llegando galletitas, ¿ok? Pero toquenme la bocina, no, ya no pasen, tampoco nos les va a hacer sentir, ¿verdad? Claro que sí. ¿Está aprobado por la Brand Manager de que galletitas costa? Está súper aprobado. Si es que nos vamos ahora mismo con el Mono a la calle. Y seguimos con el ataque 105, gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias a vos, Jorge, y a todo el equipo. Bueno, y aprovechamos que el día está lindo, aprovechamos que tenemos el permiso, Andrea, que es la jefa. Ahora, aprovechamos que nuestro amigo Mono Costa nos trajo todo esto y vamos a regalarla acá a la gente, ¿verdad? Vamos a regalarla a todos los que tengan galletitas más fuerte. A ver, espera. Amigo, ¿regalo de costa? ¿Algún regalo de costa? Sí, pero ¿sabes qué? Vas a tener que poner en 105.1, tener que poner ahí. Ahí, ahí el Mono. Regalale algo, Mono. Regalale vos, Mono. Ahí nuestro amigo el Mono. Ahí está. El Mono le regala, a ver, ahí. Ahí quieren, ahí hay niños. Espera. Vení acá, vení acá. Mono, vení. Antes de que nos choquen. Conmigo o con el Mono. No te dejen a esconderse, amigo. Acá está el Mono. Tienen que poner 105.1 ahí. Ahora pongan. Estamos así ganando audiencia también. Bien, Mono, vamos bien, ¿eh? Lo nuestro va bien. ¡Gañetita, toma! Ahí fue. ¿Ya que estaba? Ya que estaba ahí, Mono, ¿qué vamos a hacer? Estaba justo pasando y entonces... Sí, tenemos mate. ¿Dónde está la bolsa? Vamos bien. Yo le iba a ir tirando a la gente ahí y la acerté justo, ¿no? Por suerte no le acerté a la persona que estaba ahí. Ahí está, le rompió en el vidrio a ese. Bueno, ahí está. Esta persona viene despacio porque nos queman guiar galletitas. Re... Re... Ya, perdiste, hermano. Te estaba verde. Bueno, estamos aquí en la esquina de República Argentina y Pacheco. Acá vamos a estar unos minutitos entregando este regalo. ¡Epa! Estos regalos de nuestro buen amigo Mono Star, el influencer oficial de Galletitas Costa. A este le quiero regalar. A este le quiero regalar, está laburando. ¡Amigo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Qué velocidad manual, papá! ¿Te diste cuenta el estilo? ¡El estilo! ¡Señora, está pasando rojo! ¡Pásate rojo, señora! ¡Qué vaca! Este tiene una pinta, Mono. Me da un poco de miedo este. Pero vamos a probar. Este en mi época se llamaba Cédula Marrón. A ver. No, este es jodido, peligroso. ¡Galletita! ¡Galletita, te regalamos! Gracias, papá. Ahí está. Ese polarizado de adelante. Le da un poquito de miedo. Ahí está. ¡Señora! Ah, se puso verde. Lastimosa, Andrés. Ahí está. Vamos a agarrar la casa de esta chica porque es medio gorda. No vayan a tener miedo ni vergüenza. Te vamos a regalar galletita nomás. Gracias. De nada, tranquila, nada no te... Nada no te va a pasar. El mono nomás quería regalarte galletita. No, gracias. No, gracias. Gracias. Cuánta alegría. Alegría contagiante tenía. ¡Con el casco! Así vamos a estar. Vamos a estar así compartiendo con ustedes una mañana diferente con nuestro buen amigo el mono de Galletitas Costa. Allá viene una tanda fuerte de auto. Me parece que a eso le vamos a hacer una última tanda y después ya volvemos a estudio para seguir con el programa. Viene una tanda importante de auto y moto. Si la moto no tiene casco, no le damos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Estamos todos de acuerdo con eso. A ver. Ahí se puso rojo. Así que vamos a agarrar acá ya unos cuantos. ¡Re contra el rojo pasaste, señor! Ahí está. ¡Galletita! ¡De nada, señor! Una galletita. Pongan 105.1 nomás ahí. Ahí está. Gracias, señor. Olimpia, campeón. ¡Galletita, maestro! ¡A vos, papá! ¡Ahí está! ¡El niño! ¡El niño! ¿Cómo estamos, compañero? ¿Estás bien? Buenas. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Estamos regalando con el monostar de galletitas costa. ¡Máestro! ¡Galletita! Te regalamos, papá. ¡Regalo! Ahí está. ¡No vaya a hablar por teléfono mientras maneja! No le puedo regalar a este. No, vidrio cerrado no puedo hacer el lanzamiento. Vidrio cerrado no puedo hacer el lanzamiento. Quiero hacer un lanzamiento antes de terminar el bloque. Antes de terminar el bloque quiero hacer un lanzamiento de galletita para que entra dentro de un auto. No estamos pudiendo hacer. Acá al micro, al micro. Al micro, al micro vamos a hacerlo. Cuidado, mono. Cuidado, mono, que no sea que... Cuidado, mono, que no sea que después terminemos... ¡Oh! No sé, ya la terminamos buscando en la puerta del micro. No, amigo, vamos, tranquilo, mono, tranquilo. A ver, a esa ambulancia va a ser al último al que le voy a... Al último al que le voy a entregar galletitas, a esa ambulancia, sí. Vamos a ver. Con esto nos vamos yendo. Mira, mira la ambulancia. ¡Ambulancia! Toma, regalo, galletita. De nada. Ahí estamos. Ahí tú también quieres mono. A veces la van a entregarle. Ahí está el mono. Acá. Y ahí, al chofer del micro. Está cerrado. Amigo, galletita. Gracias. Ahí estamos. Y así estuvimos con nuestro buen amigo, el mono, el influencer oficial de Costa. Muchas gracias, de verdad, por esta posibilidad que nos dieron. Gracias a todos ustedes y los invitamos a comprar los packs de las galletitas Costa. Ya saben, vienen con premios, con PopSocket, con pins coleccionables, con los lentes 8-bits. Esos son los premios que vienen ya con los packs. Y la posibilidad de ganarte Nintendo y también los hoverboard. Así que ya saben, en redes sociales, síganle a mi amigo el mono Costa. Venus Media, siempre con vos.